Hola, ¿qué pasa chavales? Oye, espero que te vayas y seguimos en este maravilloso mundo Después de un capítulo exclusivamente hablando Vamos a entrar en la realidad virtual que quedamos en el anterior capítulo No me acuerdo cómo se llama esta película En este caso, abróchate bien el cinturón Dorothy Porque vas a abandonar cáncer Prepárate para lo que sea que te está esperando No tenemos ni idea de dónde vas a andar Lo bueno es que Frank puede cargarse todas las partes marciales del mundo Pues ni tan mal Tendremos que hacer una copia de su vida de tus recuerdos Por si la lias, ¿por si la lío? Claro, todo lo que hemos... Todo lo que hemos mandado la han liado Pero tú tienes un vínculo especial con tu padre Y es un púgil bastante bueno, así que... ¿Quién sabe? Vale, es que es una película que se llamaba... Que recuerdo yo que había una resistencia y todo, tío Vamos allá, una copia está lista, podemos darse el salto ¿Recuerda esto? Es una asignación, literalmente, no puedes fiar de nada Además, este gato ya no es solo un gato Es una bestia, es un satanás, peludito Es Moriarty con bigotes Así que te pido que vayas con mucho cuidado Y, ante todo, tienes que apagar ese puñetero programa Cuesta lo que cueste Espera, ¿y qué pasa si...? Como mola, tío, guapísimo ¿Soy adoptado? Vaya Guapísimo Lo que... Herring no me va a dar a creer Bueno, ¿y ahora? ¿Que dónde está la cola que tengo que patear? ¡Wah! Mortal... ¿Esto cómo se llama? Eh... Solid Snake, ¿no? Venido a Pillarriba Y me temo que nunca le echarás un guante a esa cola ¡Miau! ¿Por qué no, gato? Reventaré a todos los emperros que me pongas en el camino Sí, con... Estaba con ellos, por eso me he preparado para esto Te he... Estudiado Eres fuerte, pero no eres capaz de tomar decisiones difíciles No puedes sacrificar a tus seres queridos No puedes sacrificar a alguien que haya hecho... Eh... A alguien que haya hecho algo muy importante por ti Alguien que te traje... Trajo comida ¿De qué está hablando? Tía, tengo que buscar la película esta de... ¡Coño! ¡Saludos! Eh... Ente variado ¿Qué haces tú aquí? Tan solo quería asegurarme de que la... En la Lies ¿Por qué me oías tanto? Porque me arrebataste lo más valioso que tenía en mis entregas Pero si tanto te gustaba tu trabajo, ¿por qué no narices hacías tan remadamente mal? Será mejor que te cuente una historia Va sobre las dos herramientas más antiguas de la historia de la humanidad La cuerda y el palo La cuerda es para tirar... De cosas buenas hacia ti El palo es para... Espantar las cosas malas Ahora voy a hacer la última entrega de mi vida Que será... También la más importante Voy a coger ambas herramientas y metértelas por el... Eso no va a suceder ¿Vale? Anda, ahora puedo cambiar... Y subirme No, en principio estaba bien Tengo todas las habilidades ¿No? Trampero El estilo de combate que se centra en agotar al enemigo A ver El estilo de combate que se centra en agotar al enemigo El Kamehameha Este tiene armadura Acacharse En caso de bloquear con éxito le devuelves parte del daño Vale Conducción Modificas el ataque Tu golpe te inflige mucho más daño a los músculos del oponente Lo cual me... Vale, y esto es el Kamehameha Entiendo que... Ahora puedo elegir el que quiera Entiendo que tendría que seguir con... Tendríamos que seguir con éste, ¿no? Que es el que tengo Éste bloquea, ¿no? Vale Lo voy a dejar así Vale, vamos a probar A ver, si tenemos en cuenta que me ha quitado... Lo que me ha quitado es flipante Vale Vale En principio... Estoy jodido Porque yo no me... Porque yo no me recupero... A ver, quiero decir Si bajo esto Subo esto O bajo esto Y subo esto Pero no recu... No sé por qué recupero Veinte Y diecisiete, ¿vale? En verdad no sé cómo es esto Pero bueno, lo he tumbado, ¿vale? Vale, cerramos Entrega este... Entrega eso, niñato malcriado Coño, Gol Es decir, Silver Hola, hijo de... Mi mejor amigo... Menudo grito Resulta curioso cuando te puedes cambiar la vida al tener una barra de energía Pero... ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás vestido así otra vez? Me gusta el estilo Y estoy harto de moverme entre las sombras Silver, hay... Quería decir, Gol ¿De qué estás hablando? Siempre os reís de mí Siempre os estoy burlando Tanto de tu padre como tú Ese viejo loco de Silver ha perdido un medallón mágico El viejo tonto de Silver que se tira a los neuroentrenadores Silver, hay leña Quería decir, Gol Yo... Yo nunca he dicho nada de gente Basta Ya tan solo quiero establecer habitar con alguien tan guay como tú Pero ahora... Yo soy el tío guay Yo Porque si te... A palizo me han prometido el cargo de alcalde Villarriba Además de un montón de refrescos Pero eso es secundario Silver, viejo idiota, Villarriba no existe Con los refrescos Vale, este tiene lo de bloqueo, bloqueo Bueno, pues nada Vamos a seguir con este Este es el de los bloqueos Vamos para adelante Vale, pues mete bastante bien Mete bastante bien ¿Cuánto quita? Trece... Bueno, hace once de daño, ¿no? Once y once de daño A este le podríamos poner el de... ¿Era este? No Este Me está quitando catorce Bueno, da igual Murió Vamos, dos victorias Me pregunto a quién más lanzará contra mí Coño, oh no, tú no Ey, chaval Parece que tu primer gran rival será el último Diría que querías dedicarte tu vida a hacer cosas buenas Yo también lo veía, tío, pero se llevaron a mi padre Pero si dijiste que lo odiabas En efecto, pero dijeron que iban a digitalizar a Bubba Que lo iban a convertir en Pac-Man Y hacer que se comiese sus propias cacas eternamente Cuánta crueldad No podía permitir algo así O crueldad Así que aquí estamos En medio de un páramo digital Como si esto fuese un vídeo de Dark Troop Decidiendo que... Que padre vivirá Y cuál morirá Lo siento tío, pero tengo... Una misión Así que... No envidia a tu padre ¿Vale? Este tiene los de... Contraataque cuando se completa un esquivo con éxito Vale, este es el de esquivar En verdad este es el de esquivar Debíamos de poner... En verdad esto es como piedra... Estilo de combate basado en frecuencia de patadas y esquivas En estilo de combate basado en contraataques Esto es... A ver... El meta de enojo rival que pierde la iniciativa Elimina el 5% de reserva de energía máxima Inflige el daño doble si el oponente no se desciende Una patada que traza signos de irracción La ejecución... No... Avídate... Vamos a irnos... Aquí... Atrapa... Este es el atrapa... Recupera un poco de salud al inicio de la ronda Reduce la probabilidad de esquiva del enemigo Un enemigo que está en contra de la cuerda Recibe daño... Vale... Ahora este... Vamos a quitar... Estas... En verdad voy a quitarlo todo Vale... Vamos a probar por esto Y tengo un... Estoy pensado sinceramente... Eh... Eh... El siguiente bloqueo o esquiva... Estoy por cambiar esto... Voy a quitar este y voy a poner este, ¿vale? Que es el de recuperar vida Me mola, ¿vale? Bueno, el primer turno no, pero... Este hace... Este era el de... El siguiente bloqueo o esquiva del oponente... Este ya lo tengo puesto... Y este... Patada un poco... Vamos a tirar este... Vamos a probar por este, ¿va? Supuestamente no me diría de hacer daño... Ah, mira... Algo así... Vale... Buah... Vaya tela... No me hace nada... No me hace nada, tío... Si me quita muy poca vida no me hace una mierda... Está guapo, está guapo... Vale... Cerramos... Limitación cutre... Es verdad... No te preocupes... No te preocupes... Nos veremos... Muy... Pero que muy pronto... Es verdad... Es un miau... Un gato... Tal y como me dijeron... Yo haciéndole darte una lección... Car... Carapeluda... No tan rápido... Miao... Tengo entre mis patas algo que te detendrá... ¿Vas a tenerme con una consola vieja? Primero descargué las habilidades de combate de los mejores luchadores de la ciudad... Y ahora gracias a la ayuda de este chisme... Podré controlar... A este robot gigante... ¡Es Exodia! Gano... Wow... El ahora de doblar metal... No, no es Exodia... De aquí me suena... Parece un Terminator... Esto es... La inteligencia de Biel... A ver qué tiene... No hace daño... No hace daño... No hace daño... Hace daño... Y hace daño... Bloqueo interminable... Vale... Vamos a tirar aquí... Eh... Millones de reparaciones le han permitido a este robot... Pulir sus habilidades a la proyección... Este bloqueo es... Casi pulido de eludir... Vale... Pues nada... Vamos a meter directamente... Este... Vale... Bueno... Me gusta la idea de... Este... Este es el de... El 25 de daño recibido se reduce... ¿Cuánta vida tiene este hombre? Se recupera como energía... Aumenta el daño que recibes el 25%... Haz que el enemigo se cuestione su fuerza... El oponente gasta... Dos de energía... Y este está bien... Bueno... Me mola la idea de este también... El daño... Este... Y esto... Con la pierna derecha los mandas al hospital a la izquierda... Deriva... Deriva a un enemigo con poca energía... Deriva a un enemigo que tenga poca salud... Este lo podemos cambiar por... Este... Vamos a poner este... ¿Vale? Y vamos a rezar... No se yo haciendo esto... Para poder ganar... Un modra... Un modra... Este que está bien... Ah... Está la cosa jodida, eh... Este es lo bueno... Que creo que no recupidad la salud... Está bien... Está la cosa jodida... Tenía alguna... Tengo alguno... Tengo... Vale... Vamos a quitar este... Alguno que sea para... Vale... Reducida de bloquear... Vale, este está bien, este lo voy a cambiar, este está bien, vale, no, estaba bien, este creo que era el que me tocaba, vale, este es el de daño recibido, la energía, vale, vale, vamos a hacerlo así, y este tipo cambiármela, este, vale, está jodido la verdad, sobre todo porque me está reventando, me está reventando, quita hombre. Oh, perdón, creo que no, él sí que es verdad que no recupera energía, ay, 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 pues nada, siguiente ronda, 37, 50, 74, le estoy dando entre la pierna, ay, 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 ay. Ay, ay, es que está reventando ya, coño, al menos recupero bastante energía, eso sí que es verdad. Vale, va, fine, qué largo se está haciendo esto, 23, 15, uy, no tengo que hacer energía, bueno, recupero energía, eso está bien, ya, ya está bien, ya, pesao. 15, 15 No me lo puedo creer, no he tumbado He tumbado al robot gigante Que se levanta Pero que cojones Entonces ahora que tengo que hacer Vale, ahora ha cambiado 8, 8, 8, es lo mismo, ya le ves La mejor defensa, fuego contra fuego La mejor defensa es el ataque, refleja el 20.000% del daño De enemigo aumenta el daño recibido En un 30% Pues me estoy planteando seriamente En ir full a curarme, vale Así Vale, ahora ya no me vale lo del bloqueo Porque esto ya no bloquea Ahora tiene que ser algo Esto es, modifica el ataque, los ataques consumen salud Pero infligan daño adicional Este es, modifica la defensa, resta un poco de energía Si no intenta bloquear O esquivar, vale Ahora quiero algo que sea Tiene que ser algo que Lo dedica las daques, enemigo contra las cuerdas No Probabilidad de reducir Operar una iniciativa si el rival no consigue bloquear Este podría estar bien Tengo algo que me restaure vida Este, hay que curarse Vale A ver, he perdido 39 de vida Vale Sigo perdiendo vida Vale, yo he perdido un tercio Y la he perdido un tercio No hay nada que sea más para defensivo Aquí necesito algo que Me evita daño, vale Algo de vida En cada ataque se consume Vampiro Vale, me mola Este es, resta un poco de energía Si no intenta bloquear Vale, vale Ese me va bien Ala Ay, ay 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 Vale, esto es Modificar el ataque En cada ataque se consume una pequeña No hay nada, tío Tengo que buscar algo Bueno, vamos a seguir así, va Au Puto cabezón A ver, lo bueno es que le quitamos bastante También, es verdad Pero vamos Una pata me vuela Que va Quita Pues ya verás tú Cómo coño Le aguanto esto Porque Claro, es que esta no me sirve No, eso está bien Vamos a quedarnos con eso A ver si le podemos evitar Coño, ¿esto ya encabó? Ah, ha perdido todo esto Ahora solo le he dado un golpe tocho Y un golpe tocho Ah, amigo Va perdiendo habilidades Ah Esa es la única que me puedo hacer daño Esa no tendría que hacerme daño Esa sí, vale El problema es que pierdo vida, tío Y me va a reventar ahora No sé En vez de que lo he recibido Recupera como energía Aumenta el daño Que recibe su 25% Estoy a un golpe No sé qué pone ¿Dónde pongo un bloqueo? No creo que valga la pena, pero Ah, Dios He perdido 84 lo he dejado Tío Esto es una Es una bestia Salman con cola Tienes mucho cuidado Y ante todo tienes que Apagar ese puñetazo programa Cuente lo que cueste Espera ¿Y qué pasa si Quieres hacer pit? Ostras, Henry Y no se va a creer esto Bueno, ¿y ahora qué? Tengo que volver a resetear No puede ser ¿Qué pasa, nene? Frank, ¿puedes hablar? Estás de coña Estamos en un espacio virtual Me siento como pez en el agua Venga, chaval No flojes Con sueno sentido Centras en llegar a esa palanca Y apagar el RV Porcito, ¿sabes qué? Puedo ayudarte con este luchador Rueda con un antiguo truco de hacker IDDQD ¿Qué? Tú hazlo ¿Pero cómo estás haciendo...? ¿Me estás haciendo caso o qué? Ay, ¿serás hijo de puta? Ah, menos mal ¿Qué truco tan poderoso? Oh, le decía Silver Hola, ¿qué tal, total? Lo mismo, me va a decir Vale, perfecto Entiendo que todo le va a pasar lo mismo Bueno, también puedo ayudarte con este luchador Prueba con otro antiguo truco de hacker Vale, perfecto Al menos no me va a tocar comerme el combate cada vez Vale Pero bueno, esto es una mierda Porque me lo van repitiendo cada vez Me pregunto a quién más se me lanzará Porque ya lo sabe Bueno, tú no Vale, vale, vale Lo mismo ¿Qué truco me va a dar ahora? Vale, perfecto Perfecto Vale, eso duele Bien Bien Haciendo hora de darte una lección Capucita No te arrepido, mal Tengo que Entre mis patas algo Vale, vale, vale Primero Lo sabemos Y ahora, gracias Dime que no tengo que hacer los dos combates Por favor, ¿será hijo de puta? ¿Eso era de doblar metal? Sí, tío Voy a tener que hacer el mismo El mismo combate dos veces Vale Vale, no, no Voy a seguir con Vale Este es el del bloqueo Hay que ponerse Lo del bloqueo Este seguro Este vamos a poner Este que estábamos bien Y ahora hay que meter la patada esta Que era la que El siguiente bloqueo Aquí va del oponente Cogerá mucha energía Me parece bien Vale, este también me va bien Y este Vale, pero ahora nos quedamos así No, ahora este hay que cambiarlo por este, ¿no? Este, correcto Y... Me decida la defensa Retar un poco de energía Si no intenta bloquear Entiendo que este lo voy a cambiar Al del 40% No, va a ser este Entiendo que era este El del 40% Era este Vale, está bloqueado Vale, así A luchar Tengo que volver a comerme Esto me da mucho por culo Ya, ya, ya Corte, corte Au En principio está bien No, sin problema Ay Ay ¿Para qué tengo yo Lo del bloqueo? Si después no lo gastas Vale, esta vez parece que está Haciendo más sencillo Ay Esta vez hay que ganar la energía No sé por qué No sé qué está haciendo este Pero bueno Y murió Vale, hemos hecho esta victoria Que era fácil, ¿vale? Parece bastante más fácil De lo que yo pensaba Y ahora tengo que ver Cómo le hago esto Porque este es La mejor defensa es un ataque Que refleja el 25% de daño del enemigo Aumenta el daño del enemigo Un 30%, ¿vale? Y estos son golpes de mierda Que es lo que estamos poniendo aquí Este ya no me hace falta Vale Sí que tengo la sensación De que tengo que atacar con este Con este Y con este azaco No me queda otra Ahora ya sería Ahora tiene que ser esto Vale Voy a meterme todos De bloqueo A ver si puedo quitarme Estos bloques Golpes de mierda Esto ya no me hace falta Tiene que ser algo Que me recupere vida, tío No me queda otra Si No me queda otra Decime No me queda otra Qué sí Lo que queda Otra Lo que te molesta Qu訴 Tengo pues que va me está destrozando o sea, este ahora tengo energía de sobra pero, a ver, si bajo eso y subo vale, dejamos así a ver tengo que dejarlo de curarme pero la pregunta es ¿cómo le quito 342 en lo que yo me quito 39 vidas, tío? no lo sé 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 Seguro que antes esté muerto, pero esa patada me va a matar y con mi de otra patada estoy jodido, y si no lo puedo tumbar con eso, un golpe más, no me lo puedo creer, lo de hacer mucho daño con los azules en la mezcla está bien, hemos ganado dos combates, por favor no me hagas volver a combatir porque me voy a cagar en todo, ah pues si, ahora este viene el super shot, 4-4-4, la patada, 11 daño, obviamente esto te queda igual, y esto es, este esquiva es imposible de explicar y es casi igual de imposible de golpear al robot, vale, ahora tengo que cambiar al modo golpear, como lo hago tío. o En verdad no tengo ni idea Lo que va a pasar seguramente Vale, esto va a estar jodido Vale, estos ataques no es que me quiten mucho Pero estos tampoco mucho Pero tiene 35 ataques No sé si puedo poner algo que... Es que no sé qué ponerle Porque me he puesto el equipo este Que a lo mejor sí que tendría que cambiármelo Pero tómate un momento para apuntar bien Reduce realmente la probabilidad de que el oponente esquive con éxito ¿Vale? El siguiente bloqueo o esquiva del oponente Consumirá mucha más energía ¿Vale? Esto es ¿Vale? Transforma Esto me evita que me quite daño Haz que el enemigo se cuestione su fuerza El oponente gasta Dos puntos de iniciativa adicionales al atacar Este nos da mal Este nos da mal Lo de recuperar energía Y esto Vamos a luchar Pero no sé hasta qué punto esto va a funcionar Va a estar hace una semana Vale Por ahora me he comido Hostia por todos lados Y él no Claro Es que no es ese otro El estilo de combate que centran a apuntar al enemigo El centro de dejar al oponente contra las cuerdas No sé qué El estilo de combate de él para superar los bloqueos A apuntar Y a apuntar al enemigo Un estilo de combate basado en contraataques Y de infinitos daños Es que podría ser esto El estilo de combate basado en contra Y de fin Vale, no lo sé No tengo ni idea de con qué jugar Entiendo que lo suyo sería jugar con Con este Vale, pero Voy a probar una vez más, ¿vale? Creo que tiene Que es una locura No es que me quite mucho, pero El problema no es que me quite mucho Es que no le doy A ver, podemos jugar con este Que lo había visto hasta este, mira Cuando se completa el esquiva con éxito Refleja un 60% de daño Para devolverse al enemigo Ahora este es Habilidad defensiva que ofrece Muchas posibilidades del esquivar Vuelve a la posición inicial Vez doble Tiene muchas posibilidades de esquivar Vuelve a la posición inicial Tras esquivar A ver, es que podríamos meter Directamente full esto Vale, lo del 60% de daño Y aquí meterme cosas Que sean Voy a poner F Vuelve a la posición inicial Vale, estoy poniendo todos los ataques Que son de esquiva, ¿vale? O sea, voy a hacer full esquiva Le mete el dedo en los ojos Al igual que pierde la iniciativa No me desagrada No me desagrada ă Voy a probar a ver esto A ver que tal Ya por Muy bonito pero ¿Esto tiene que oler? Es que hace imposible esquivar el golpe Nada tío Voy a seguir a la mierda Me la juego con esto y ya está Pero bueno una cosa que sí que puedo poner Que me acabo de dar cuenta es Lo de meditar ¿No? Esto Vamos allá A ver que hay Madre mía Es que encima No puedo hacerle nada No sé como joderle las esquivas en verdad No sé como hacerle daño en verdad Tengo que mirármelo porque en verdad No tengo ni idea de como hacerlo No sé cuál No sé Todo No sé Vale, voy a probar esto. A ver si lo dejo sin energía. No me he bloqueado ni una. El idea era dejarlo sin energía, ¿vale? No recupera, yo tengo... Así que, a ver... Vale, tío, se perdió. Pues ahora volveré a intentar hacer el combate, pero no quiero combatir y hacerme los dos combates, tío. O sea, me da mucha pereza hacer eso. Es una bestia la versión peluda de Darth Vader, ten mucho cuidado. Y ante todo tienes que apagar ese puñetazo programado, cueste lo que cueste. Espera, ¿y qué pasa si no me digas que tengo que volver a comerme esto? Vale. Espero que no, ¿eh? Si no, me muero. Sí, acabamos con esto. Oye, tío, ¿quieres hacer esto tú mismo? Podemos acelerarlo un proceso. Sí, acelerar... Acabamos con esto. Sí, no quiero que hacerlo. Entonces, agárrate. ¿Qué coñazo, tío? ¿Qué está bueno esto? Vale, va siendo hora de darte la acción, cabruchita. No te arrepido más. Vale, ves lo mismo. Entiendo que sí. Otra vez a pelear. Qué coñazo, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacerme un equipo completo para cada uno y ya está, ¿vale? Es hora de doblar metal. Vale, perfecto. Vale, tío, me voy a crear una para cada uno. Esta la voy a dejar para el combate 3. Esta, en principio, es de bloqueo, así que como es la de bloqueo, da dos ataques básicos y daño, ¿vale? Esta es la de bloqueo. Había una que el estilo de combate te vuelve casi intocable, aunque te deja muy sensible al daño, no. Había una que no sé cuál era. Vale, el estilo de combate ideal para superar los bloqueos y agotar al enemigo, ¿vale? No entiendo por qué es esto, a ver, pero bueno. En verdad aquí voy a tirar directamente al Vercerque, que sería este, ¿vale? No, el Vercerque no, en principio, debía de valerme con este. No, es que este es una mierda. Tengo que ir a los tochos, entiendo que los tochos es el Vercerque, el combate pone casi intocable, aunque te deja muy sensible al daño. Este por ejemplo tiene, ¿vale? Tiene un montón. Trampero, se centra en mi frente. Vale, este no. Quiero decir, ¿cuáles son los tochos? Porque realmente estos son los que me importan. Entiendo que el Vercerque es el tocho. Estilo de combate que se centra en agotar al enemigo. Estilo de combate que deja al oponente contra las cuerdas y castigar todos los errores. A ver, este es el estilo de combate... Vale, este es el que... No, este tampoco. Vale, tenemos que entender que el que tengo que captar es este, perfecto. Este está claro, pero para este, que tiene... Tiene 380 de lluvia, tiene mucho bloqueo, voy a utilizar el Vercerque seguro. Tómate un momento para apuntar bien... No. Vale, vamos a quitar todo esto. Hay que dejar fija esta. Esta y esta. Vale, esta fuera y esta fuera. Aquí vamos a añadir esta. Vamos a llegar al ataque. Cuanto más fuerza sea, menos efectivo serán los bloqueos del enemigo. Perfecto. Y después lo del bloqueo... Entiendo que este sería el suyo. Vale, mis ataques tienen que ser algo que joda los bloqueos. Vale, vamos a empezar a enfocar ya. Vale, vamos a empezar a enfocarme. Vale, vamos a empezar. Vale, vamos a empezar a... Deberíamos a estar ahora. Vale, aquí vamos a empezar. Te veras. Aguantes para hacer una mesa. Te veas un buenБate para jugar. Vale, vamos a empezar a jugar. Vale, querida. Como que tengo 3 puntos Ah, me van dando puntos según... Bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Voy a probar S con este Para ganar al primero, ¿vale? Vamos a ir probando cada uno Vale, este parece que funciona bien Para el primero, ¿vale? Ok, estamos perdiendo Pero no estamos mal Lo que quiero decir Que estamos quitando bastante daño Esa es la pata doble, la verdad Ya le hemos jodido 2 de... Le hemos jodido 2 tercios, ¿vale? Vale Le hemos quitado este Ahora faltaría... Ahora vamos a ver el segundo Como lo intentamos ganar Que ya lo tiene que hacer con el Berserker, ¿vale? Este es el de... La mejor defensa es un buen ataque Este tiene que hacer con el otro Que esto crea el estilo de combate Que se centra en dejar al oponente contra las cuerdas Y esto hace... Recupera un poco de energía Al iniciar cada fase Reduce la probabilidad de esquivar enemigos Aumenta la probabilidad de bloquear El oponente gasta uno más de iniciativa al esquivar No Oye, pues este para el otro iría bien ¿No? Estrategia Estrategia ¿Esto qué es? No Está claro que este no es Este es el del contraataque ¿Cuál es el que he visto? Vale Este dice que es para daño Recupera un poco de salud al inicio Recupera un poco de energía cuando falla Cuando falla la esquiva Mejora probabilidad de esquiva Aumenta el daño no defendido Vale Este debería valer Claro Ahora tengo que ponerme El ataque este Que es el de curarse Este Claro Este es el tigre El escorpión Y este ¿No? Este es el que te va gastándote Vale Vamos a decir este Ahora tengo que buscar un ataque El Ivar Pierde iniciativa Me gusta Vale Vamos a jugarla con esta Ahora aquí tengo que elegir No lo de esquivar Tengo que elegir las cosas Estos son golpes Que no quitan casi Y este sí Vale Pero aquí quiero meterme Doble de daño Pierdo uno de iniciativa No Era el doble de daño Y había uno que era Los de Vale Vale Esto me da 40% del daño Y esto Vale Si era esta Le tendría que meter también Algo que sea Del vampirismo Eso O voy a saco Añadiendo No Yo O Yo No Añadiendo En verdad estaba pensando que poner aquí, pero me estoy planteando seriamente en que se mete de abajo se pierde la iniciativa, vale. Y ahora debería de ponerme, y no cuña, el ataque este que me recupera vida, si no estoy jodido, ¿vale? Cuando se completa el esquí valorizo refleja 100% de daño, no tengo nada. Vamos a poner este que es el del reflejar. Y esto. Voy a probar con esta, a ver si hay suerte, ¿vale? Vale, vale, estoy poniendo la iniciativa al esquivar, no me mola nada, ¿vale? Ya, este va afuera y este va afuera, no quiero esquivar. Vale, este no me cuesta nada, así que este me gusta, y con este ya lo tengo todo. Y creo que de aquí, nada, no voy a poner nada. Es más, si pongo algo será más full esto, ¿vale? Lo tenemos full, ¿vale? Vamos a probar así. No quiero gastar la energía. ¿Qué? Gastar la energía es una gilipollez. Vale. En principio así parece que estamos igualados. Aún así me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poquillo de miedo porque... ¿Por qué gasto 6? ¿Por qué gasto 6? ¿Tiene el algo? Ah, a lo mejor por esto, lo del doble daño y todo eso. Vale, me gusta el ataque y puedo infligir doble, vale, vale. En principio está igualadita la cosa, también te lo digo. ¿Podéis utilizar el ataque que me he dicho? Vale, es que la puta patada esa. 30, no. En principio sigo atacando yo, pero bueno, no me sigo. Y lo tumbamos. Vale, hemos tumbado el segundo, ¿vale? No me lo creo, pero hemos tumbado el segundo. Vale, perfecto. Ahora viene el de que esquiva, que este se hacía con este, ¿no? No. ¿Cómo está el de la...? Era este. Este, este hace que no puede recuperar la energía. Yo tengo concentración y vale, poca forma de esquiva. Vamos a jugar, ¿vale? Probad esto. Tengo que probarlo. En verdad no me ha quitado el hombre. Pero yo, yo es que no le he quitado nada. Vale, estamos haciéndole gastar energía, eso sí que es verdad. Pero tengo puesto lo de bloqueo, ¿no? Vale, parece ser... Bueno, me la juego. Mi idea aquí era quitarle toda la energía, pero... No estamos esquivando nada, también te lo digo. Va a hacer un combate muy largo. Vale, voy a caer al suelo. Sí. Joder. No le hago nada, o sea, es que no consigo que le baje el... Y yo porque solo recupero 35 de energía, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Me pongo un turno de... Tamiquitecito? Voy a probar esto. Pero va, recupera un montón de energía. Pero va. No he salido de nada. Ya lo he intentado, tío, pero no hay forma. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me estaba quedando sin batería, tío. Lo malo de estos cascos que no están diseñados para esto, o sea, es una putada. ¡Gracias! Vale, vamos hasta aquí, a ver qué pasa No, no, dios, tío, me mete el cabrón No sé si hay algo, tío, que sea para ¡Gracias! ... ... ¡No he atacado! este ah 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 ¡Suscríbete! Vale, por fin le estoy dando ahora con el último cambio que he hecho. Pero también le estoy recibiendo bastante daño, me he puesto este modificado con ataques que son difíciles de esquivar, pero aún así... a ver, que no es que me quite mucho, pero es que tengo que darle el problema es que no le doy si en un turno entero no le hago nada estoy jodido lo que estamos hablando es que me está costando la vida y yo porque estoy malgastando puntos o sea, tengo toda la energía y no la a ver, intento siguiendo he puesto los mejores ataques que tengo en relación pero por qué dando tanta energía de repente ¿dale un par de golpes? no tío, un par de golpes te estoy diciendo no estoy pidiendo más no es que me quite mucho, pero ya estoy a un golpe de una patada que nos va a dar ahora y yo tengo que acertarle los tres golpes uno más ¿en serio? tengo que acertar el golpe este, si no, he perdido no, no me lo puedo creer he ganado tío llevo aquí 60 años para ganar esta mierda win menuda sorpresa, se nos está quedando una tarde de lo más linda y dice, espera desde luego ese gato tiene un mal vale, te hemos ganado por fin después de tantos años hostia, lo de Matrix se acabó pica, te has metido en un buen problema ¿sabes qué es lo más gracioso? que nada de todo esto es un problema nunca intenté evitar esta confrontación era inevitable y previsible y no escapa a unas medidas de control que te han conducido inexorablemente hasta aquí ya basta de tonterías voy a poner fin a esta dimensión coño Matrix ¿sabes cuántas veces te he oído ya decir eso? ¿cuántas veces has estado ya en este mismo sitio en el que estás ahora? ¿qué análisis me estás contando? ya has venido aquí a pagar este simulador unas 117 millones de veces ¿qué tontería? y como puedes ver aún estamos conectados te he estudiado a fondo te he seguido desde que naciste y gracias al chip de Edmude tuve a bien instalar tuvo a bien instalar en la cabeza de tu madre todo ello mientras yo estaba de juerga con tu padre ¿por qué hiciste todo esto? ¿es solo porque no te daba de comer? ja, claro que no es por el medallón fue el quien me dio fuerza gracias a él jugaré con todo el planeta como si fuera una pelota pero verás según parece hace falta derrotar al dueño del medallón para poder hacerse con él ¿y tu padre? mira, mi padre es un rival muy difícil de batir ¿padre? no te oye los últimos 20 años de su vida han sido una interminable batalla virtual ahora ya nada puede impedir que apague la simulación y lo libere y ahora ¡miau! llegamos a la parte más interesante resulta que llevo tanto tiempo en la simulación que ya apenas puedes sobrevivir fuera de ella en otras palabras si apagas la simulación tu padre morirá pero qué asco me das ¿qué? ¿qué vas a hacer? gato malo eso es gato malo le está pegando control se acabó el control total ¿ha quedado claro? no más trucos no más crítulos de guión no más ropos gigantes y no más secuestros a mis padres ¿te ha callado? ni a los míos ni a los de nadie ni a los de nadie aunque no sean padres buenos eso ¿ha quedado claro? aquí solo hay gatitos buenos esto no cambia nada lo sé pero me he quedado muy a gusto no sé tú no eres como los demás pero aún tienes que tomar la decisión muy difícil ¿a quién salvarás? ¿a toda la ciudad o a tu propio padre? ¡chocalea! apaga la vía arriba ¡chocalea! ¡a tomar un poco! ¡increíble! ¡hijo! ¡papá! ¡estoy orgulloso de ti! ¿ahora explota el mundo? vale venga rapidito cogemos al campeón de este planeta y nos vamos de vuelta a casa quería pasarme por el uranohuesas un momento ¿qué leches está pasando aquí? mira estos son este cuidado con lo que dices azo azojiano lo siento pero has visto esto han roto el medallón agotaron a su campeón y un gato malo está haciendo cosas infames madre mía qué típico de la humanidad coger a todos los involucrados y descubrimos qué ha pasado por el camino ¿en serio? el torrente galáctico está a punto de empezar ahora enfrentará a Goku a Vegeta y todo lo demás ahora continuará pero no aquí no ¿ya se ha acabado? acabará DLC ahora pues nada tíos se acaba aquí el juego llevo una eternidad grabando este último capítulo y nada tíos espero que os haya gustado el juego si es así como siempre dale a like suscribir comentar y nos vemos en el siguiente juego que no sé cuál va a ser pero pelo con mole adiós ¡Gracias!